¡Hey! ¿Qué pasa, dudes? Si me notáis la voz rara, es que estoy malo, ¿vale? Llevo como dos, tres días malo, pero bueno. Vamos a probar Beholder, que es uno de los juegos que me regalan para que los pruebe y tal. Así que vamos a darle, tíos. Le voy a dar a la nueva partida porque estoy probando un poquillo prácticas. Estoy probando un poquillo a ver qué tal iba y tal, pero bueno. Estimado Carl Stein, nos compraste a un Fiat que ha sido nombrado casero de un bloque de apartamentos de clase D situado en el número 6 de la calle Kustvíze. Debes acudir a dicha dirección y empezar a trabajar en él de inmediato. Te hemos otorgado, para que llevas junto a tu familia, un apartamento en la planta baja. La droga experimental que inyectamos en tu sistema durante tu examen médico te exhibe de la necesidad de dormir, para que de ese modo puedas dedicar más tiempo a servir a tu patria. ¡No podemos ni dormir! Bienvenido al rango de oficiales de élite, Ministerio de Asignación. Bueno, no he leído esto antes de nada. Este juego va como si fuese, yo qué sé, en plan Alemania en época nazi o algo así, ¿no? O Rusia en plan la Guerra Fría. O sea, es como que tenemos que controlar a la gente para que no haga cosas que están prohibidas por el régimen, ¿no? Algo así. Estimado Carl Stein, nos complace anunciarte que ha sido nombrado casero de un bloque de apartamentos de clase D situado en el número 6 de la calle Kustvíze. La vuelta se parece un poco la de Crono. Debes acudir a dicha dirección y empezar a trabajar en él de inmediato. Es el Crono Latino. Vale, ese es el anterior. Te hemos otorgado para que vivas junto a tu familia, un apartamento en la planta bajo. La droga experimental que inyectamos en tu sistema durante tu examen médico te exime de la necesidad de dormir para que, de ese modo, puedas dedicar más tiempo a servir a tu patria. Y bueno, aunque es el casero antiguo que se lo llevan, creo, ¿eh? Es como un mazo de oscuro, ¿eh? Todo sombras negras, todo muy oscuro. Muy black. Ah, un ratón. Bueno, que os decía. Este es el edificio que vamos a vigilar. Y ahí llegamos. ¡Oh, qué de luz! Mira, estoy un poco rechonchoncio. Sí, ves, el casero. Ya sabía yo. El antiguo casero que lo han reventado y se lo llevan. ¿Por manco o por buena gente? No queda las dos cosas. Este es el malo malo. Ministerio de asignación. Ministerio de asignación. Es el cronolatino, el narrador. Bueno, a ver si empieza. Tan, chan, chan. No empieza. Se ha quedado en 8000 FPS. What the fuck? Ahora. Vale, nueva directiva del gobierno recibida. Esta es nuestra familia, los Stein. Y este es nuestro personaje, el tal Carl Stein. Haz clic en tu jefe para hablar con el hombre. ¡Oh, es muy brutal! Lo que me da un poco de rabia es cuando hablas con alguien y suena la voz, tío. Es porque suena como muy alto, ¿no? Al principio. Es como que está ahí petao el altavoz. Tú debes ser Carl. Buenas tardes. En nombre del ministerio del orden, te doy la bienvenida a tu nuevo cargo. ¿Qué estáis haciendo? Mira, tranquilo. Tan solo estamos derratizando el edificio. Es que por arriba, ahora lo veremos, pero hay varias plantas cerradas. Nada de lo que debas preocuparte aceptar. Está bien. Tu proceso fue incapaz incluso de realizar las tareas más sencillas. Si una persona con un cargo tan importante es incapaz de llevar a cabo una simple tarea, solo existe una solución. ¡Zasca, zasca! Además, para más inre y lo hizo deliberadamente, convirtiéndose así en un criminal a ojos del Estado. A partir de ahora, todo lo que tus inquininos hagan, será de tu incumbencia. ¿Qué significa la palabra todo? Por ahora, todo significa absolutamente todo. Seguirás todos los pasos y documentarás cualquier actividad sospechosa. Se trata de una vía ideal para elaborarte una reputación y convertirte en un buen empleado del gobierno. Si de verdad quieres ser un observador perfecto, documenta pasatiempos, intereses e incluso conversaciones. Es todo. O sea, somos el espía de los espías de los vecinos. ¿Y cómo lo hago? La vieja, el besillo, ¿no? Lo tipo. Observando y tomando nota. Las cámaras de vigilancia son tus mejores aliadas. Vayamos por partes. ¿Has regentado con anterioridad un apartamento de edificios? Carlos, ¿necesitas mi ayuda? Bueno, vamos a hablar al tutorial para que lo veáis. Pero ya dejo, ¿eh? No te voy a pedir ayuda. Necesito tu ayuda. Está bien, te echaré una manada. Pero presta mucha atención y no dejes escapar ni el más mínimo detalle. Este es tu diario. Lo encontrarás siempre en el lado derecho de la pantalla. ¿Vale? Todas estas cositas que hay aquí son cosas del diario. Almanza por las pestañas y echa un vistazo. Dedica el tiempo que te pises. Vale. Tareas. Perfil. Y aquí están, digamos, los que viven en este edificio. Directivas del gobierno. Bueno, es llegar a dar cobijo a criminales u ocultar sus acciones. Es decir, que si alguien estuviera haciendo eso, le tengo que denunciar. ¿Vale? Esto es correo y esto es facturas. Bueno, ya está. Bien. Volvamos al tema de la vigilancia. Instala cámaras de vigilancia en el edificio para hacer más fácil tu labor. Según estos registros, tu procesor recibe dos. Búscalas en tu despacho. Vale, vamos al despacho. Si le damos doble clic, como que va corriendo y tal. Vamos a mirar por aquí lo que están aquí. Ok. Y coger. Esperate, podríamos ayudar a coger todo y ya está. Eso es. Listo. Ya tengo las cámaras. Volvamos con el jefe. Hola. Estupenda. Has encontrado las cámaras. Instálas en el comedor. Sígueme. Bueno. No hay mucha pérdida. El comedor está aquí. Así que vamos a poner una aquí. Podrían haberle dado una escaleta o algo. Porque es imposible que llegue a colocarla en la otra. Suena como un fuego. Si estuviera quemando la cocina entera. Pero imagino que sea el horno ese que hay ahí. Bruna. Lo estás haciendo bien. Aquí tienes tu primera recompensa. Dinero. Nos dan dinero y puntos de reputación. Según lo que queramos comprar. Vale una cosa u otra. Invierte dinero en aquello que necesites. En la tienda encontrarás de todo. Consiguerás cámaras de vigilancia a medida que obtengas puntos de reputación. Los puntos de reputación son un indicativo. Ay, vale. Lo he pasado sin quererte eso. Lamentablemente tengo asuntos que tener en el ministerio. De todos modos. También puedes llamarme a cualquier hora. Desde tu despacho. Usando tu línea privada. Y preguntarme lo que sea. Por cierto, Carl. Te sugero precisamente que respondas al teléfono. Recuerda. Hoy deseemos a nuestro ilustre pueblo. Y cumplir las órdenes del ministerio. Es nuestro pan de cada día. Y también. Bueno. Yo creo que debería cambiarme de sitio. Un momento. Me vais a perdonar. Ahí mejor. Porque viendo que los textos están ahí y tal. Y también el aire que respiramos y el agua que bebemos. Haz de saber que varios inquirinos están en peligro. Lo precesor junta para hacer lo que le fuma a un lado. Esperemos que tú lo hagas mejor. Y como lo hago. Ante todo, se va detenidamente a los inquirinos. Presenta un informe tan pronto reúna las pruebas. La policía se cura de lo demás. Por cierto. Y esto es que quieren de nosotros. Nuestro orden está de compensa a lograr que a quienes hacen su trabajo bien. El ministerio puede hacer la vista ahora en caso de fraude o chantaje. Si ello posibilita la consecución de un objetivo. Probablemente lo mejor que pueda. Vale. Me gusta tu entusiasmo. Pero cuando llames a nuestro departamento, habla tranquilo y pausado. Según editas consejo, dispones de un sabio tutor dispuesto a brindártelo. Una última cosa. La llave que te he dado abre todas las portas de edificio. Asegúrate que los inquirinos se hallan ausentes antes de entrar en los apartamentos. Muchos tiranos piensan que se voy a privar a nadie al importarle. Y así sea. Ahora a trabajar. Ok. Pues bueno. Vamos a ver si me puedo ir hacia afuera ya. Vamos a ver cómo cae las tareas. Y yo te he dicho que yo me administro por recibir instrucciones. Venga. Vamos a llamarlo primero. El teléfono. Si no recuerdo mal. Está aquí. Y cada vez que pasa una hora, suena como un clunk o algo así. Para que estemos pendientes de su edad. Ministerio del orden. Tu llamada ha sido aceptada. Hola Carla. Es uno de estos primeros pasos de operación. ¿Estás listo para recibir una tarea? Listo con una tarea. Somete el apartamento 2 a vigilancia. Jacob Manisek. Reside en él. Podés comprar las cámaras en cualquier momento en la tienda estatal. Entra únicamente en un apartamento cuando no hay inquirinos dentro. Y ten cuidado. Muy bien. Ahora ya podemos hacer escala. Vamos a pillar lo primero. Una cámara. Vamos a pillar cámara de seguridad. Ah, espérate. Que este hace que se vea más. Que bueno, nosotros no podemos comprarla. Así que vamos a pillar una cámara de momento. Porque no tengo muy claro si voy a necesitar una o dos. Y vamos a esperar. Ah, vale. Tenemos que subir para arriba. Creo que el hombre este no está en su casa. Así que ahí estamos. Vamos a hablar con Mark. Antes de que se vaya. ¿Qué quieres del archivista? Conocerlo mejor. Permite presentarme. Me llamo Carl. Y soy el nuevo gerente del edificio. Mark Ramek es un reportado archivista. Tengo que vivir en este segundo apartamento. Espero que pongas todo en hora en aquí. Daré lo que pueda. Deberías esforzarte más. Necesitas esto más que yo. Preguntar por la esposa. La esposa trabaja en la cafetería. Siempre en la cocina. Le gusta tanto preparar bollos y pasteles. Que se gana un buen dinero haciéndolo. Ojalá no moliera a col. Bueno. Acabamos de aprender que a la mujer le gusta preparar pasteles. Y eso puede llegar a ser ilegal. Según si hay algún decreto o lo que sea. Vamos a ver si me deja llamar. Hola. ¿Llamar? No puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no me deja...? Ah, vale. Es que es aquí abajo. Pozones. Es este. El piso 2. Vale. Vamos a llamar primero. Porque no sé si está el vecino. Vamos a hablar con esta. A ver si se pira ya. Buenas tardes. Conocer mejor. Hola señorita. Hola señorita. Permíteme presentarme. Me llamo Carl y soy el nuevo gerente del edificio. Me llamo Rosa Ranec. Encantada de conocerte. Me figuro que has conocido ya a mi marido. Nosotros también tenemos un hijo. Solo que él vive en la capital. Preguntar por el marido. Mark lleva todo su vida trabajando en el archivo. Le gusta su trabajo. Línea con muchos papeles pero no con muchas personas. Pasan las vacaciones en compañía de su caña de pescar. Es decir. Si en algún momento dicen que no se puede pescar. Se irá a la verga de este hombre. Y ya está. Preguntar por el hijo. Nuestro querido hijo es ahora jefe. Llevo sin verle bastante tiempo. Ha pasado tanto tiempo ya. Termina la conversación. Ahí está. Avísame si la pregunta. Me se pide a Rosa. Y vigilemos este autobús. No sea que venga alguien. En él. Me vaya a joder. Vamos a volver a llamar. Vale. Rosa va a coger autobús ya. Le vamos a llamar. Yo creo que no está en esta primera misión. Voy a mirar. No se ve nadie. Vamos a abrir. Nueva directiva del gobierno. Hácelo rápido. Porque si no. Cuando venga alguien. Que yo sepa no viene. Pero. O sea que sí. Bien. Vamos a cotillear por aquí. Le damos la cámara puesta. Cotillamos. Hay que darle clic en la pista. Porque si no, no cuenta. Vale. Si no le haces clic en la pista esa en roja. No. No cuenta tíos. Y te voy a tirar aquí. La vida y no te lo pasas. Vamos a ir a por aquí. Que a un lado había algo más. Creo que unas cartas o algo así. No sé si en el teléfono o en la silla. Vale. Ha pasado una hora. Lo que os decía. Que hace un ruido del copón. Y te asustas. Es que pasa una hora y ya te va. Vamos a pillar esto. Le gusta robar porque tiene dados. O sea. Es un poco estupro. Vamos a mirar esto. O sea. Lo revisaré todo. Ya que estoy. Nada aquí nada. Voy a mirar aquí. Uh. Viene alguien. Viene este. ¿Qué es él? Hijo de perra. ¿Qué es él? La he cagao, eh? Jacob Manisker. Era él. Era él. No me ha visto. O sea. No sé. Vamos a ir abajo. Para la cocina. Me va a su piso. Qué bien. Qué necesario. Voy a hablar con él. A ver. ¿Quién eres? Conocer mejor. ¿Quién eres? Me he ido a presentarme. Me llamo Carly. Soy el nuevo gerente del edificio. Hola. Le hemos podido cagar. Pero no. Uy. Se ve que he ganado la competición. ¿A quién le importa un pepino o un nuevo gerente? Y no me importa un dos segundos ni tu vida. Conocer mejor. ¿Quién eres? Ah. Repite lo mismo. Me viene después de terminar. ¿Qué haces durmeando aquí? Es que no tienes nada de lo que hacer. Es mi deber velar por el edificio. No te conozco. Nunca se sabe cuando te puede pasar algo malo. Guatupando. Cabrón. Bueno. Vamos a llamar a nuestro jefe. Que ya tenemos las pistas para denunciarle. ¿Referencia? ¿Qué te gustaría saber? ¿Cómo redactar informes? ¿No? Haz clic en el escritorio. Pulsa en la opción del diario. Selecciona el formulario de la ventana nueva. Vale. Mi informe es al ministerio. Vamos a llamar al ministerio. El ministerio del orden. Veridad es tu primera tarea ha sido tu un éxito. Recompensa 3.000 pagos. 500 dólares y 500 puntos de reputación. Según nuestras fuentes, J. Comparison está violando directivas estatales. Espíale con las cámaras de seguridad. Cuando una cámara detecta que un clino está haciendo algo ilegal, el icono de acción cambia de color. Haz clic en el icono para agregar. No sé qué. Ajuntan las cosas y las cuentas en el informe. O sea, que se lo pillaron en su casa haciendo agua. ¿Cierto? Ah, vale. Que le he pillado fumando, ¿no? Debe ser. Justo. A ver, si estás aquí haciendo una cosa, ¿qué? Reunir pruebas y denunciar a Jacob Marisken. Debo reunir indicios que prueben que Jacob Marisken está en propiedades criminales. Informar al ministerio. ¿Dónde está este hombre ahora? Ah, está aquí. Eh, márcale. Ahí está, fumando. Muy bien. Pues, entonces, no sé. Hay que poner una super cámara ahí para pillarle, ¿o qué? ¿Cuándo está aquí fumando a la de su casa? El hijo del líder del sindicato de Mineros ha sido ya inconsciente. Después de unos criminales, lo drogaron a propósito. En este momento se haya recibido un tratamiento. Me estoy dando consejos a los ciudadanos que estén alerta y actúen en el caso de ser testigos. Es un acto de reducción o menudo de droga. Vale. Cosas de drogas. Muy bien. Este hombre. Tengo todas esas cosas ya. Y se va a ir a dormir. Vamos a ver si hace algo raro. Con nuestra cámara cutre. Porque es que solo apunta ahí a la mesa. No apunta a más sitios. Y siquiera le voy a... Claro. Si yo ahora cotilleo desde aquí, veo más. Pero claro, si viene alguien y me ve, ¿no? Liándola. Se mosqueará. Bueno. En cualquier caso, esto está brillando. A ver. Producción de drogas. Todas las manzanas han de ser destruidas. Rehaciendo propaganda política. Y dar cobijos criminales y tal y cual. Bueno, pues en principio. Ahora mismo no está haciendo nada. Entonces no sé muy bien qué hacer. Así que es verdad que en la tienda puedo comprar un huevo de cosas. Puedo comprar la cámara percheta. Que quizás... No sé. Deberíamos de ponerla ahí. No sé. Deberíamos de ponerla ahí. Deberíamos de ponerla a Jacob Maniskel. Ah, espérate. Que ha venido el de la tienda. Este hombre vende cosas, tíos. Me han dicho 3.000 dólares. Y me han dado 300. O sea, no sé. Muy pocos. Comerciar. ¿Qué vendes hoy? Echa un vistazo. Vende whisky. Lo que no sé es estas cosas que puedes comparar aquí. ¿Qué puedes hacer con ellas realmente? ¿Hacer contrabando o qué? ¿Libros? ¿Aspirinas? ¿Rebeca? ¿Libro? No tengo muy claro. Así que de momento no compraré nada. Porque no sé exactamente cuál es el uso de las cosillas, tíos. No tengo muy claro. Y mientras que no... O sea, ¿qué coño hago mientras? Porque aquí no puedo hacer absolutamente nada. Puedo continuar, todos los vecinos están durmiendo. Bueno, durmiendo, durmiendo. A ver. ¿Qué es eso? Vale. Banderas. No sé qué significan esas banderas. Vale, ha pasado una hora. Y los de arriba... Bandera y ratas. Muy bien. Vamos a subir aquí arriba. A ver. Cortillemos por aquí un poquito. A ver. ¿Qué hacen estos? Barco, pescar... Vale, con estos ya he hablado. Me falta hablar con los de abajo en todo caso. Yo creo que hay que ponerlo más rápido porque si no, esto aquí nos dan las uvas. Eso sí, voy a pillar una cámara de dos por lo menos. Y si puedo cambiarla, la cambiaré aquí. Porque sinceramente... ¿Este sigue durmiendo? ¿Dónde está durmiendo? Ah, no, mírale. ¿Qué es esto? ¿Qué pista es esto? Elaborar drogas. O sea, necesito más cosas. Ah, vale, no. Ya le puedo denunciar. Con elaborar drogas... Es aquí entonces. En la mesa esta. O hay que ir al ordenador. Carta, gafas y cepillo de dientes. Vale. Continuar una carta... Y cómo... O sea, coger todo. Me lo llevo todo. Decía... No sé qué en la mesa y no sé cuántos. Será esto, ¿no? Este icono. De carta. Vale. Escribir un informe, ¿no? Escribir un informe. Señor. Enviar a Ministerio del Rey. Señor. ¿Y a quién se lo tengo que mandar? Anastain. Patrick. Estos son mis padres. O sea, mi... Klaus Schimmel. Diego Schimmel. Rosa Zanek. Mar. Nanner. Eh... Ah. Este... Aquí me tengo que poner yo, entonces. Klaus Schimmel. No tengo ni idea. Ah, no. Es el... El Jakob Maryskjel. Reside en el... Dos. De la calle. No sé cuánto había la directiva. ¿Qué directiva? Yo la voy a las drogas. ¿Cuál es? Enviar a Janko. Janko Uribe. 60.39. No se mueve, ¿no? De... Uno de... No se sabe con esta fecha. Arrastra aquí los materiales recopilados. ¿Vale? O sea, y... ¿Dónde están los materiales? Deberían estar aquí, ¿no? Eso es. Aquí... Y ya está. Levantarse e irse. ¿Qué pone aquí? Para empezar a realizar un problema aquí con el poli. Ah, mira. Viene el poli ya por él. Funcionar el público. Mira, mira, mira. Se lo llevan. La policía. Oiga, borrazo. Borrazos. Mazo. Qué paliza. ¿Cómo abusa, no? What the fuck? Y se lo llevan, claro. ¿Se puede hablar con ellos mientras? Uy, mejor que no. Porque le sigue borrando. ¿Por qué no abrimos? What the fuck? Vale. Pues... Adiós, amigo Jacob. Que la pases bien. Tengo que pisar la planta porque en la otra partida había cosas aquí. Jugando zurras. Al tío. Maravilloso. ¿Por qué no lo marcan si lo he denunciado ya? Se lo están llevando y todo. O sea... No, deberían de... Marcarlo ya. Ahora. Vale. Ya está. Reparar el apartamento 2. ¿Cómo se repara? Ah, ¿te voy a apagarlo yo? Vale. ¿Me puedo entrar? ¿Ahora? ¿Mudar? Ah, que me quedo yo en el apartamento 2. No sé si debo mudarme. Engradar un inquilino. Vale. ¿Cómo mudar? Ah, vale. Lo elijo yo, ¿no? Jones Popanedo. Alquilar un habitáculo durante un par de semanas. Un famoso cardíocirujano que busca un apartamento. Tiene visos de ser un buen inquilino. De malquilar. Igual. Pero antes, me gustaría entrar ahí con el cámara buena. ¿Está llegando ahora o qué? O vendrá más adelante. Vamos a abrirlo. Es este, ¿no? Alusius Spark. No tengo ni idea quién es ese, pero... ¿Puedo poner cámara 2? Sí. Venga. Cámara 2. Hola. No, 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 no. Sal. Ya está. Me ha pillado, yo creo. Pero se llama así el nuevo inquilino. Alusius Juan de Flicky. Bueno, vamos a mirar el correo. Mientras. El misterio de la verdad ha notado un creciente interés en los libros de filosofía. Incluidas las obras de Paul Williams. El misterio creo que la noción de una sociedad sin gobierno y con libertad de elección personal es peligrosa y así suprimida. Entonces, los libros ahora... Fuck, ¿no? Llama al misterio por el forma de cumplimiento de tu tarea. Voy. Mico. Baja aquí. Nueva directiva del gobierno. Maravilloso. Vamos a llamar. Decían que con el teléfono hay que estar ahí. Marcar el número. Informar de una tarea. Misterio del orden. Felicidades. La tarea ha sido todo un éxito. Como recompensa vamos a transferirte el montante siguiente a tu cuenta. Mil pavos y 250 de reputación. A ver si es verdad. Porque antes no han cumplido. Vale. Mil. Ahora sí. Ahora sí lo han hecho guay. ¿Te acuerdas? Si no contestas una llamada del ministerio del orden. Será sancionado. Debes estar permanentemente en tu apartamento para contestar el teléfono cuando suene. Aunque te estés muriendo. ¿Comprendes? Sí. Te has deshecho el violador. Obtén ahora... El violador. Bueno. Podrían haber dicho del... No es la palabra. Obtén ahora la opinión de tus ingenieros sobre Schimmer. Averigua lo que la gente sabe de él y documenta sus características una vez completes el sondeo. A trabajar. Sobre Schimmer. Ahí tengo varias, ¿no? Hablar con la esposa... Hablar con la esposa de Schimmer. Espérate. A ver. ¿Qué quiere mi hijo? Sí, papá. ¿Necesitas algo? Tengo un problema. Papá. ¿Qué quieres? Las clases de comillas han empezado y nos han dado una lista de libros que hemos de leer. Los libros que necesito para clase. Mira la debería y no tiene estos libros. Me han dicho que se pueden comprar a segunda mano en el mercado. Pero que vale una fortuna. ¿Por qué no preguntás a tus amigos? Lo mismo alguno tiene esos libros. Habla con gente sabia. Estoy pensando a ver lo que puedo hacer. ¿Qué libros son? Porque... Ah... Ah, vale. Que tengo que hablar con mi familia y no sé cuántos. Muy bien. Hablar sobre el trabajo. No me gusta tener un trabajo. Tú coges un canalla. ¿Te gusta comer cosas buenas y estudiar en la universidad? Claro que sé. ¿Y vestir ropa nueva? Habría sido de locos dejar escapar esta oportunidad. No lo veo. ¿Buscaría un trabajo y estudiaría y trabajaría al mismo tiempo? Claro que sí. Como no es difícil. Pues ya sabes. Voy a la mina, papá. Bla, bla, bla. Bueno. Novedades. Preguntar por los libros. A ver. ¿Has descubierto ya la forma de conseguir los libros, papá? Aún nada. ¿De verdad no prefieres ir a la biblioteca? Voy a conseguir la mujer que trabaja aquí y es muy desagradable. Mira como un carabiasco a todo el mundo. Parece ser que no le caigo bien. Dos horas estuve esperando el libro. Y eso que estuvo en la balda todo el tiempo. Bueno. Tengo que hablar con mi hijo, con mi hija, con mi mujer. Y... Y tengo que cotillar a los vecinos. Así que un momento. Vamos a observar por aquí. Tengo que cotillar bastante a los vecinos. Uy, que viene la señora. Que viene la señora. Yo no estaba haciendo nada, señora. A ver si me deja hablar con ella. Hola. Conocer mejor. Es que esto, en teoría, ya había hablado con ellos, ¿no? ¿Quién es esta rosa Schimmer o quién es esta mujer? Creo que sí. Encantado de conocerte. Ah, con la esposa de Schimmer. Entiendo que es esta, sí. ¿Has tenido a tu familia aquí? Acabamos de me darnos un placer conocerte. Contar con el marín. Le pasa algo a tu marido. Le noto un poco trastornado. ¿No se siente bien? Ha recibido un paquete con un rollo de película en su interior. A Claude le gusta hacer fotos. Esto es la animada. Mmm. Vale, hacer fotos. Se pira, ¿no? Parece. Sí, a la cocina. Podillemos un poquito. Creo que me dales una cámara a estos en el piso. Está durmiendo el viejete. Mira aquí también. Aquí arriba. Voy a aprovechar. Vale, durmiendo también. Es complicado, ¿eh? A ver si salen. Meto cámaras. Porque está durmiendo, no hay problema. Y mi familia está durmiendo igual, claro. Yo como no. Ah, mira, hay otro teléfono aquí, ¿no? Lo que no sé si este se podrá coger cuando te llame el ministerio o no. En fin, complicado, ¿eh? Tengo una cámara del nivel 1. Voy a comprar una de nivel 2. Para tenerla ahí. Tengo cuatro cartas. No sé para qué sirven de momento. No lo tengo muy claro, ¿eh? Eh, mi mujer. Corre. Si le das doble clic, como que va más rápido. Ahí a Tuti Sprint. A ver, cariño. ¿Qué, Carl? Hablar sobre problemas domésticos. Necesito tu ayuda, cariño. No encuentro una cacerola grande por ninguna parte. Me miran en todas partes y no he dado con ella. Al igual la ha robado alguien. Llamemos a la policía. Llamaré a la policía por una vieja cacerola. Y si te ocurra, fijo que la has dejado olvidada en nuestra vieja casa. Si te lo dices, ¿podrías preguntar a los inquilinos si alguien tiene una cacerola? Fijo que a ti, como casero del edificio que eres, te dejarán alguna. Quiero preparar una compota para Marzá. Y, por supuesto, cuando acabe la devolveré. Vale, le pediré a los vecinos una cacerola. Muy bien. Pues ya he hablado con mi esposa, con mi hijo. Voy a subir para arriba, que esta partitúa ha salido. A ver qué se cuenta. Ahí va. Y este tendrá... De primero vamos a hablar con esta. Está aquí el vendedor. Hola. Conocer. He venido a presentarme. Soy Cargo del Casero. Me siento honrado. Soy el doctor Aloysius Spack. Tienes que haberme oído hablar de mí. Tienes que haberme... Eso está mal, eh. Toda la ciudad lo ha hecho. Nunca he oído hablar de ti. En serio, acabas de llegar aquí. Pero, ¿por qué eres famoso? No es que vaya procediendo por ahí de mi fama. Al fin y al cabo, tan solo cumplo con mi obligación. Avísame si necesitas algo. Oh, ¿qué problema podría yo tener? Nada. Estás muy ocupado. Preguntar sobre Klaus Schimmer. Mi querido Carl. Qué alegría de verte. ¿Cómo te va todo? ¿Qué tal la familia? Todo está bien. Gracias. Quería preguntarte acerca de tanta felicidad. Por lo que crecieron los tiempos que corren. Aloysius. Relájate. He venido a hablar sobre Aloysius. No puedes seguir preocupándote del mundo entero. Madre mía, eh. Qué chapa. El Estado vela por nosotros. Sobre tu vecino. Pero no, sigo preocupándome de nuestros vecinos. De todo el mundo vaya. Ya sabes. Oh. Lo siento. Se me ha ido la cabeza a otra parte. ¿De qué quieres hablar? Sobre Klaus Schimmer. En el apartamento 1. Me acaba de desmodar. Hombre. Aún no he conocido a todos los vecinos. Seguro que son todos grandes personas. Y tú. Staus Healer es un gran hombre también. ¿Healer? Klaus Schimmer. Por supuesto. Ya podría el señor Schimmer ese fumar menos. Fumar es malo para la salud. O sea que fuma como un carretero. En el Klaus Schimmer. Ya lo hemos visto fumar, creo, ¿no? Comerciar. Echa un vistazo. Habrá libros. Libros raros y valiosos de economía. Justo lo que Patrick necesita para acá. Ah, pues son estos. ¿2.200? Joder. Bueno, pues venga, compro. Pero jodidamente. Y seguramente si me pillan con los libros. Me darán pal pelo, ¿no? Patrick. Sí, sí, papá. Pondré por los libros. ¿Qué hace puesto? Aquí tenés tus libros. Caramba, me pondré menos a la hora. Nunca he soñado con tener tantísimo. Lo mismo ni voy al nido de las ratas al final de todo. A la biblioteca, dijo. Bueno. Pues nuestro hijo tiene ya libros. Pero... Hay que pedirle prestada una cazuela. Tengo que pedirle una cazuela a alguien. Vamos a llamar aquí a ver si... Conseguimos que salgan o algo, tíos. Y hablar con ellos. Vino el... Bueno, no. Vino la señora. Hola. Pondré por una cacerola. ¿Me daréis un favor? ¿Podrías dejarme tu cacerola? Mi mujer quiere beber una compota. Tengo una buena cacerola. Aquí tienes. Ah, muy bien. Pues ya está. No es necesario. Mi marido y yo vivimos solos. Y no la usamos nunca. Por favor, aceptar esto como obsequio. Se me ha quedado aquí el diálogo. Y el inventario pillado. Y no lo podía... Por favor, aceptar esto como obsequio de bienvenida. Muy bien. Pues nos han regalado la cacerola. Voy a llevársela a mi mujer. Anastain. Anastain. Venga. ¿Qué, Carl? Hablaste de la cacerola. He conseguido una cacerola, Carl. Yo tengo listo. Carl. Yo tengo listo todo para la compota. Sí, María Schimmel, del apartamento 1, nos ha salvado. No es que tiene ese azúcar en la compota. La última vez parecía enteramente agua. Parece agua porque no tenemos manzanas ni azúcar. No es mi culpa que no hayas podido conseguir un cupón de aprovisionamiento de azúcar. Levanta ese ánimo cielo, que ya tenemos azúcar. Muy bien. Hay que buscar azúcar, seguro, ¿no? He dado la cacerola a la cacerola. Hablar con la hija. Me falta. A ver qué quiere. ¿Quieres jugar conmigo? ¿Ahora no marca? Juguete perdido. ¿Qué ha pasado, cariño? ¿Ha ocurrido algo malo? Papar. Papar. He perdido a Naira. No la encuentro por ninguna parte. ¿Quién es Naira? Es mi muñeca. Mi muñeca favorita, guapado, medioso. Ah, la que sale en el tráiler. Es el que hay encima un hombre con un libro. Te ha asaltado Martha. ¿A dónde fue el que me dejaste con ella? En casa. Naira es demasiado pequeña para seguir fuera. Encuentra, por favor. Muy bien. ¿Quién será Naira? Que sea Naira. Ah, mira, está saliendo el viejo. Hola. Este es Klaus, ¿no? Hola. Conocer mejor. Hola, mi amor, Carlos. Soy el nuevo gerente del edificio. Yo soy Klaus Schimmer. El gerente es un edificio que en un pasado fue de mi familia. El gerente anterior ya lo convirtió en basura. Espero que puedas arreglar esto. Haré todo cuanto pueda. ¿Y preguntar sobre las sospechas de las autoridades? ¿Y preguntar sobre el apartamento? ¿La casa fue de tu propiedad? Efectivamente, en un pasado fue de mi familia. Yo quería transformar un internado para niños superdotados, pero al final quedé convertido en una residencia. Esto no está tan mal. No has visto las casas en nivel D. Tienes razón. La situación podría ser pior. Al menos estamos en libertad. No puede jugar al ajedrez. En libertad. Menos don ajedrez. Por al ajedrez. El brontazo de las sospechas. El cielo se está encabotando. Seguramente será acusado de vender tabaco antiestatal. ¿Estás muy tionado? Es por el apartamento. Me negué a delatar a los que vivían aquí antes y fui acusado de cosas horribles. Vale. Se te han acusado falsamente entonces. ¿Parece? Bueno, voy a ponerles una cámara ahora mismo. Que no hay nadie. Corre, corre. ¡Mierdas! Me ha pillado esta vieja. Mira tu casa. ¿Ahora puedo poner las cámaras? ¡Vamos! Ahora sale todo Dios. Se va a cobrar todo el mundo. Y otra. La pena es que no da para la habitación. Vamos a cotillear, corre. No sé si tengo que hacer esto o no. Hablar con Mark y con Rosa. Toalla y cepillo de dientes. Esto no tiene nada de interesante. Y aquí. Panda, toalla, ajedrez, ajedrez. Bata y película. Bueno, en principio todo esto no es legal. Y aquí que hay más. Hay una mesa. Hay que mirar en la tele. Muchos de dónde mirar y el tiempo es solo, tíos. Carta, peine, bolso, todo parece. Ah, mira. Cafetera turca. Esto no es tan legal, me parece. La señora Alicius Ispar, o el señor Alicius. No sé qué es. Creo que es hombre. Mira, en quien se escribe con alguien que vive en un extranjero. Oh, teatro de aficionados. Y libros. Estamos pillando bastantes pistas. Bata y espérate que no me pillan al final. Ve de aquí. Sombrero, peine, camiseta y cartera. Verás que vienen ya. Vámonos. Bueno, me voy a mirar aquí. Aprovecho. Vamos. Spider-Man. Esta no está, entonces. Un poco. Y ahora habrá cosas nuevas, ¿no? Aquí. Me entiendo. Vamos a observar aquí. Ah, mira. Ahí hay para poner más cámaras ahora. Un cacalejo. Equipo de tenis. Voy a pillar cámaras, tíos. Una de dos. Una de uno. Vale, aquí la de uno. Que aquí no creo que haya mucha jarana. Es que suena eso. Me pone nerviosísimo. La de dos aquí. Vamos rápido. Seguro que viene alguien ya. Oh, es que viene esta vecina. Corre. Se ha bajado alguien. Vamos a bajar. Vámonos. Se ha bajado todos. Vámonos. Justo, mira. Todos. Todos, todos. Tengo que hablar con los que viven aquí arriba. Los de abajo ya están. Me faltan los de aquí. Harry Potter. Pues lo tengo bastante vigilado. No creo que tal. Yo creo que ya. Minimo estos dos apartamentos. Me faltaría el tercero. A ver. Este hombre. Hola. No, no, no. Espera. ¿Qué quieres del archivista? Contar sobre Klaus. Pero no te hagas acerca de Klaus. ¿Y esa curiosidad? Contarle la verdad. Da una respuesta ambigua. Da una respuesta amiga o contarle. Respuesta ambigua. No sé nada que tú no sepas. Además, la curiosidad es un terrible pecado. Una vez tuve un compañero de trabajo que siempre andaba metiendo las narices en los otros de los demás. Y también en los documentos ajenos. Preguntarle qué le ha pasado. Ha entrado en prisión. Sabes más de lo que debes. Adiós, joven. ¿Has entrado en prisión? Este hombre. Klaus. ¿Has entrado en prisión? Mira, ¿a mujer de este? ¿Dónde se ha ido? Ah, aquí abajo. Buenas tardes. Perguntar sobre Klaus. Quiero contarte acerca de Klaus. ¿Te está ofrestando? Es una persona muy válida. Me ayuda a conseguir una buena botella de cerez. Es experto en vinos. Al control de mi abuelillo. Vale, pues ya hablo con todos. En teoría. Debo elaborar el perfil de Klaus Schmeier. Vale, muy bien. ¿Y esta qué quiere? ¿Vale? ¿Hola? Esta quiere algo, pero se ha metido a su casa ya. Voy a llamar. A ver. Y ahora hacemos el perfil de este hombre y ya está. A ver, ¿qué quiere? Porque tenía una exclamación. Tenía una exclamación. ¿Hola? ¿Hablas? ¡Hola! Y la soledad y el ilusión. Preguntar sobre cómo va. Está bien. Ocupado, ocupado, ocupado. ¿Los pacientes se pelean para que los atienda yo? ¿Eres médico? Esta es la de verdad. No lo dudes. Sigo de poner incluso a una persona sana. Tenía que especialmente sana. ¿Tienes estudios? ¿En serio? He dedicado mi vida a curar personas. Tus dudas me hacen daño. Lo siento. Este trabajo es muy exigente. Ah. Yo sé lo que tú necesitas. Esta es una buena forma para que te relajes. Es razonable. ¿Qué me ha dado? ¿Whisky? ¿Me ha dado algo de whisky? ¿En serio? Hola. La soledad, Luicio. ¿Quieres hablar? Me gustaría hacerte una consulta. Algo privado. Soy todo idoso, Luicio. Llega las exigencias de mi opresión. No tengo tiempo para asuntos personales. Salvar a gente de las 24 horas al día y los 7 días a semana es mi deber civil. Sé que cuesta creerlo, pero aún soy mentirio con las mujeres. Siento confusiones en un rojo. Cada centímetro de mi extremadamente talentoso ser suda profuscamente. Madre mía. ¿Y qué puedo hacer? ¿Conseguirte un desodorante? Mujeres asombrosas, Carl. Está claro que de mujeres sabes un rato. Me siento solo. Busco una mujer, Carl. Una mujer ideal para tener el dormitorio en la cocina. Eso queda un poco feo. Pero vale. Quiero leer el correo y haremos el perfil de Klaus. En la historia de la verdad, ha notado un creciente interés en los libros de filosofía. Esto ya lo enviaron. Esto ya lo enviaron. ¿Por qué lo vuelven a mandar? Venga. Tengo que hacer el perfil de este hombre. Y aquí se hará Kino. Una directiva del gobierno. No hace nada más que mandar directiva. Y aquí se hará Klaus Schimmer. Perfil del inquilino. De Klaus Schimmer. Preside en el apartamento 1. Sexo M. Estado civil. Vive con María Schimmer. Profesión. Hostias. Empleado del archivo era, ¿no? Hostias. A ver, espérate. Déjame que cotille. Klaus Schimmer. Vendedor de tabaco. Casi la lío, ¿eh? Arrastra aquí los materiales recopilados. Todo esto. ¿En serio? Ya está, ¿no? Pero he ido a cantar frente al ministerio. Madre mía, las leyes, ojo, ¿eh? Es legal leer o poseer un libro de Paul Williams. Pues, como mi hijo tenga uno de Paul Williams, no va a caer una buena. Pero bueno. Veredicto. Sujeto arrestado. Vale. Pues enviar, ¿no? Creo que está bien. Vale. Entonces Schimmer. Perfil recibido. Muy bien. Me compresa 1.300. Pues creo que ya me han pagado. No creo, ¿eh? Vale. Esto en principio... Llama al ministerio de infrarca. El compañero de la Tamanorrea. Vale. Pues llamad. ¿No te lo hagan mucho tiempo? Marca ha perdido su muñeca. Marcar el número informando una tarea. Ministerio del orden. Eso es actuar, camaracarlo. Debes desahuciar a Klaus Schimmer. Contar sobre métodos de desarrollo. ¿Cómo puedo desalojar a Schimmer? Habla con Schimmer. Estaré con uno por si se muda a otra parte. Es conveniente que le denuncies si llora a las directivas. Esta es tu obligación, camaracarlo. Preguntar sobre la esposa. Esa es su mujer. No nos preocupamos por ella. Haz lo que creas correcto. ¡Oh! Le tengo que echar. ¿Pero por qué? Preguntar sobre métodos de desahucio. Esto ya lo he dicho, ¿no? Nada. Pues termina conversación. Hablamos luego. Muy bien. Tengo que desahuciar al Klaus Schimmer. Porque sí. Y punto. Lo cual es maravilloso. ¿Estará el vendedor? Sí. Vamos a ver si... Vamos a usar una esclavación. Mis felicitaciones comerciales. ¿Habrá alguna muñeca aquí? No. ¿Por cuantas? Figuinas, libros, chocolate. No. No hay. La que pedía manzanas era la mujer, ¿no? Ya le conseguimos la cazuela y tal. Sí. Vamos a llamar aquí. A ver si podemos hablar. Y acabaremos, tíos. Porque si no, aquí nos podemos tirar una hora, ¿eh? Tranquilamente. Hola. Quiero hablar con el marido. No con usted. Quiero hablar con ella, macho. Hola. 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 Pues ya está. Termina la conversación. ¿Él no viene? Pues... Tengo que esperar a que salga, entonces. ¿Y lo de la muñeca, macho? ¿Qué hago con ella? Es que es la leche. Es que se ha movido, pero... Dudo mucho que me haya conseguido algo. ¿Y a quién le pido yo la muñeca? O sea... ¿Por? Pues... ¿Tienes muñecas? Nada. ¿Y esta? Esta es mi... La viejecilla. Buenas tardes. Soledad de SPAC. ¿Conoces alguna mujer digna para el médico de la partida de todos? Y una sobrina que es una candidata ideal. Es tan guapa e inteligente como lo era yo a su edad. Por desgracia no vive en nuestra ciudad. Puedo enviarle un telegrama e invitarla a venir. Que venga y se la presentaré. Muy bien. Puedes enseñar si tienes algún problema. Vale. Muy bien. Me escribí en mi CT. Viene aquí Klaus. Hola. ¿Preguntar qué necesita? Dímelo si en pelos en la lengua carta. ¿Has recibido la orden de que me spies? ¿Amenazar con la expulsión? Debes tener más cuidado, camarada Klaus. Iré de Taurano. Recibo una orden para expulsarte del edificio. ¿Qué? ¿Que me echan de mi apartamento? Esto no tiene razón de ser. Si hubiera tenido oportunidad, habría abandonado esta procedura hace tiempo. Vaya, mis problemas me vienen a afectar de ti. Gracias por el aviso. ¿Qué vas a hacer? Ofrecer ayuda. Quiero ayudarte. ¿Por qué no abandonas la ciudad? Esto es. Cuanto menos sospechoso, Carlos. ¿A qué viene tanta preocupación por mí? Insisten en hablar. No te pregunto por mera curiosidad. Me gustaría ayudarte. Me siguen con lupa. Cuesta creer que haya alguien interesado en mis problemas. He sido enviado al estanco, a ese pequeño puesto de madera que está junto a la lonja. Me han quitado el certificado de ausencia. Sin él, estoy atrapado aquí, como imaginarás. ¿Qué es un certificado de ausencia? Debería de saber estas cosas, Carlos. Es el documento que se necesita para recibir a instalaciones estratégicas o para abandonar la ciudad. Todas las estaciones de ferrocarril, puertos y carreteras están cerradas para mí. Vale. ¿Por qué no lo recuperas? No vas a creerme. El ministerio me informó de que los documentos fueron enviados al archivo para su actualización y que debía acudir a dicho lugar para recuperarlos. Fui al archivo. Me dijeron que no quedaba ningún documento. Pasé por una eternidad en la cola para una simple solicitud de detección. Dos meses después me dijeron que rellené el formulario de pidocado y que ya no tenía disponible el correcto. ¡Maldición! ¿Quieres decir que los documentos se han perdido en el archivo? Sí. Los documentos están en el archivo. Hay más de uno que asegura que es una estratagema para volver loco a todo el que acude allí. No sé si es eso. No sé si eso es una broma o no. El ministerio de distribución se ha lavado las manos. No hay nada que podamos hacer con el tema del archivo. El de arriba no trabajaba en el archivo. Entonces, a ver qué puedo hacer con el de tu certificación. Bueno, el de arriba, en teoría, trabaja en el archivo. Así que, a ver si sale el viejete. Se lo pregunto. Mark. 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 ¿Qué quieres de archivista? Saber cómo, eso, ayudar a Schimmer. ¿Trabajas en el archivo, anciano? ¿Qué pasa contigo? Lo sabes y yo no te lo he dicho. Necesito tu ayuda. Un buen hombre no puede sacar un documento del archivo. ¿De qué hablas? Los documentos de las personas de bien no son llevados al archivo. No me cuentes un rollo. Cuenta la vida de la historia de Schimmer. Estoy hablando de Schimmer, del apartamento 1. El Estado la ha tomado con él. Le ha arrematado su certificado ausencia y ahora está atrapado aquí. No me simpatiza. Trabaja en el estanco, pero nunca me ha regalado tabaco. Se comporta así y habla como si no estuviera... Como si no tuviera educación porque tiene miedo. O sea, a veces me ponen los diálogos pastelados y yo aquí leyendo y no me doy cuenta, tíos. Me cambio de nuevo. Sigo, eh, ta, ta, porque tiene miedo. Ayúdame, tráeme su certificado de ausencia. Lo necesita con urgencia, ¿entiendes? Trato hecho, pero me des una botella de whisky. No podría acceder a los documentos confiscados sin ella. La tengo. Toma. ¿Qué quieres de archivista? Tengo que darle a este también. Tú me des el whisky y yo te tengo los documentos. Es sencillo. Aquí tienes la botella y ahora chitón. Esa es mi elección, ¿de acuerdo? Conseguiré el documento. En un rato vuelvo. Ya está. ¡Ya está! Y ahora se lo digo a este hombre, ¿no? Bueno, ya no puedo decírselo. Se pira. Vale, o sea que todas las cosas que puedes pillar en la tienda y demás es para hacer chanchullos y cambiarlos con la peña, ¿no? Echa un vistazo. El tema de la muñeca no sé qué hacer con ella, sinceramente. No sé a quién le puedo yo pedir la muñeca, tíos. ¿Y mi mujer? ¿Mi mujer sabrá algo de la muñeca? Ah, míralo. Ana, ¿has visto la muñeca con la que se voy a jugar Marfa? No la encuentra. Por eso está molesta y no quiere hablar conmigo. Igual está detrás del armario o debajo de la cama. ¿Quién sabe? Vale. ¿Detrás del armario? ¿Tenemos armario en esta casa? O sea, aquí. En este armario. Entiendo. Este parece el cuarto de los niños. ¿Qué me parece? Míralo, aquí está. Mujer. Soy un crack, ¿eh? Soy un crack. Mira aquí. Oye, ¿quieres jugar conmigo? Ahora no, Marfa. La muñeca. ¿Qué me parece muñeca? Echa mucho de menos a Naira. ¿Crees que la encontrarás? Ya la he encontrado. Aquí está. Gracias, papá. Me he ocurriendo un juego muy divertido. ¿Quieres que te cuente en qué consiste? Naira será una minera sepultada bajo inumerables cascotes. Y yo sé de quién la rescate. Vaya jueguecito. Juega mejor con los bloques de letras. Voy a construir una mina de carbón con bloques de letras. Madre mía la hija, ¿eh? Como está la mina, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí, tíos. 48 minutazos. Entiendo que esto es pausa, ¿vale? Así que hasta aquí. Ya sabéis, dejadme en los comentarios si os ha molado el juego. Si os va el crédito o no. Si queréis que suba más o no. Y como siempre, un besito. Nos queda un huevo y que gracias por el apoyo. Y que nos vemos en el próximo video, chicos. ¡Chau!